yo 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 que la que hay miña y miña espero que todo el mundazo te excelente te va casísimo te hasta la misma misma marimba ya tú sabes muchas bendiciones y fuerzas para todo mi país ecuador yo yo vamos a hablar sobre flow 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 futbolero meña yo meñaña argentina en el grupo b volvió aplastó a la selección peruana 3 a 0 pudo haber hecho más goles pero para mí que bajo el ritmo de fútbol los perdonó porque tranquilamente argentina puede ganar el 6 a 0 lastimosamente en perú le falta más promover el fútbol ponerse pila con los juveniles porque eso es lo que ayuda a que crezca el fútbol de cada país y eso es lo que veo en perú no está pasando eso la federación peruana de fútbol para mí no se están poniendo pila con eso no están poniendo ojo a los juveniles y apoyan mucho a los juveniles de su país de cada país ayudar a hacer cancha promover más el fútbol el deporte y eso no está pasando pero muy flojo rendimiento de perú yo creo que pero no 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 va a clasificar también la pena de apenas para los hermanos peruanos en verdad argentina lo que hizo fue un entrenamiento con ellos para mí no quiso hacerle más goles los perdonó y se demostró en la cancha que argentina fue más que perú argentina puede ser la selección que ganó este subamericano yo lo veo como favorito lo veo más que brasil para mí mi opinión argentina también recordemos bien ganar un mundial yo sabía que argentina ganar el mes iba a ser la copa por fin después de dos finales perdidas y yo creo que argentina se están poniendo las pilas con los juveniles siempre tiene buenos valores para mí argentina de las elecciones sudamericanas una de las elecciones número uno para mí de argentina y maradona está feliz del cielo está celebrando celebró el mundial y yo creo que va a ser la tesoro americano en mi país yo lo veo así yo lo veo argentina muy fuerte como está cuando los partidos argentina yo lo veo que argentina va a ser un grado mundial la clínica del mundial puede ganar este sudamericano y puede pelear por el campeonato mundial ojalá así sea porque argentina tiene buenos valores mi respeto para argentina y qué chévere que sigan demostrando ese nivel el fútbol argentino selección argentina y lástima perú pero tiene que ponerse pila la federación de fútbol ayudar más a los jóvenes ponerle más ojo a los jóvenes ayudar para que crezca el fútbol también para que el fútbol competitivo de sudamérica sea más fuerte se no diga no así la rentina uruguay ecuador ahora y perú qué pasó otras selecciones como bolivia también venezuela también pero es mi opinión mi año mi año seré argentinos a tu comentario si eres de perú de este comentario muchas bendiciones a todos mi año mi año se me cuida